Vamos a trabajar la multiplicación como suma de sumandos. La multiplicación es una suma de sumandos iguales. Sumando es el término que utilizamos al realizar la suma. Y multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número. Atención chicos, no necesitamos aprendernos las tablas. Podemos hacerlo utilizando la suma. Pongamos un ejemplo. Si nos aparece 2 por 3 tendremos que sumar el número 2 3 veces 2 más 2 más 2 igual a 6. Si queremos multiplicar 2 por 2 tendremos que sumar 2 más 2 y será igual a 4. Vamos a ver de una manera más visual el ejemplo anterior. Queríamos multiplicar 2 por 2 y lo podíamos hacer sumando. 2 globos más 2 globos hacen un total de 4 globos. Tenemos en la mesa 3 platos con 3 fresas en cada plato. Y Pedro quiere saber cuántas fresas tendrá en total. Vamos a ayudarle. En el primer plato tiene 3. En el segundo plato tiene 3. En el segundo plato tiene 3. Y en el tercer plato tiene 3. Podemos averiguar cuántas fresas tiene sumando 3 más 3 más 3 que hacen un total de 9. Lo podemos ver escrito también de la siguiente manera. Ahora, 3 por 3. Tenemos 4 más 4 más 4 que hacen un total de 12. Y lo podemos ver expresado de la siguiente manera. 4 por 3. El número 4 se repite 3 veces. Otro ejemplo. 6 más 6 más 6 más 6 más 6 que hacen un total de 24. Y lo podemos ver escrito 6 por 4. El número 6 se repite 4 veces. Chicos, saber multiplicar es muy importante. Y ahora os dejo un reto. Tenéis 4 juguetes. Y cada juguete vale 2 monedas. ¿Cuántas monedas necesitáis para comprar los 4 juguetes? Adiós. Hasta pronto.